Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más leídas. Quiero saber que aquí estás. Renuévame. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 32. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor, o lo que llamamos también popularmente la fiesta de la candelaria. En realidad es Jesús que es presentado al templo, que se asocia a una procesión con candelas que se asigua en la antigüedad. Hoy se bendicen las velas. Malaquía nos dice, De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. Y el Salmo 23 dice, Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Pero Jesús entra en el templo sin pompa, sin estruendo, sino de una manera humilde. Y aparece el anciano Simeón, que en este encuentro con el niño, nos muestra que los pobres siempre ocupan un lugar privilegiado en la misión de Jesús. Un lugar privilegiado en la misión de Jesús. Además Simeón es un anciano. Y un anciano tiene doble pobreza. Es pobre, es anciano, está digamos así cerca de la muerte, más cerca de la muerte. Y Jesús, niño, le da una doble alegría, podríamos decir, al anciano Simeón. Le ofrece la salvación. Él mismo nos lo dice. He contemplado la salvación. He contemplado la salvación. Y le regala la paz que solamente Jesús puede dar. Pidámosle al Señor hoy, mis queridos hermanos, que Él venga también a iluminar nuestra vida, nuestra existencia. A darle ese toque amoroso, tierno, dulce y amoroso que Jesús le da a la vida de Simeón. Cuando lo coge en brazos, experimenta que realmente la salvación que Dios había ofrecido desde antiguo, sí era verdad. Y que ahora Él tenía la salvación en sus manos. Nosotros tenemos la salvación en la Eucaristía, en la confesión, en la vivencia diaria de nuestra fe y en la búsqueda de mantener la gracia de Dios, de buscar la santidad. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.